Música Temporada de vacaciones y es el momento adecuado para experimentar nuevas aventuras y que mejor forma de hacerlo que salir de paseo sobre dos ruedas, disfrutando de los paisajes que ofrece nuestro país, sintiendo el viento golpear nuestro cuerpo y saliendo de nuestras rutinas por unos días. La sensación de andar por carretera, vivir el paisaje, vivir las personas, los lugareños, es una experiencia inolvidable y se hace pues, yo digo que es muy divertido. Pero además de la costa atlántica o pacífica, usted tiene otros destinos por descubrir y este experto motociclista le hace esta recomendación. Unos destinos muy buenos que son llanos orientales, irse uno a visitar Puerto López, a la mitad del mundo del ombligo de Colombia que está ahí en el Alto de Menegua, ir hasta Puerto Gaitán, Villa de Leyva, todos estos pueblos de Boyacá que son tan pintorescos y hoy en día tiene unas vías en muy buen estado. No importa de cuánto cilindraje sea su moto y si quiere salir de motopaseo, no olvide que lo más importante es su protección personal. Para esto, recuerde tener un buen casco, una chaqueta que lo pueda proteger de una caída, unos guantes y que su moto esté en buenas condiciones mecánicas. Buenas llantas, buenos frenos, tener las luces encendidas todo el tiempo en carretera, manejar siempre a la defensiva y no abusar de la velocidad. Hombre, las motos son muy ricas para correr, pero cuando se está viajando, tener en cuenta de que es un viaje, de que voy en una moto y debo regresar a mi casa en la moto. Y a rodar se dijo, buen viaje. ¡Gracias!